Ven con la subprefecta de la provincia, Joan Aroco, que nos habla precisamente sobre los últimos acontecimientos en los operativos que se da naturalmente en nuestra provincia de Asco. ¿Cómo están? Buenos días a todos los medios. Bueno, pues seguimos trabajando duro y parejo, todos los subprefectos distritales, a su vez acompañados de mi persona, según las actividades que están programadas. ¿Se han encontrado nuevamente actividades fuera de lugar en este estado de emergencia? Así es, este fin de semana tengo entendido que ha habido muchas actividades. Las personas no entienden, ¿no? Siguen haciendo sus fiestas, sus reuniones sociales. Entonces, si bien es cierto, estamos ya a mitad, ya prácticamente, y es más, somos, y felicito a las personas que se han vacunado porque somos la primera provincia en vacunarse, en tener más vacunados, ¿no? A nivel de la región. Pero, entonces, pero de todas maneras el COVID sigue, pues, señores, y seguimos en estado de emergencia, no lo olviden. Este fin de semana que se acerca y ya nuevamente van a continuar, se están buscando nuevas estrategias. Así es, seguimos trabajando, seguimos en la lucha para contrarrestar el COVID a través de los diferentes distritos. Esta semana, igual yo no puedo decir dónde voy a ir, porque si no estaría avisándoles, pero voy a seguir trabajando en los diferentes distritos. Con respecto a los programas sociales, que hoy en día también está el tema de fiscalización. Claro que sí. Justo esta semana hemos estado conversando con Javier Pérez, que es el gerente y coordinador de lo que es programas sociales de la Municipalidad de Ascope para el reparto. El viernes vamos a ir a Paiján a repartir a los comedores populares sus respectivos enseres, ¿no? En otros distritos había ciertas incomodidades con respecto al retraso de los productos, de repente los programas sociales. ¿Se está fiscalizando ese tema? Claro que sí. El retraso es por la pandemia, ¿no? Por lo mismo que no tenemos mucha facilidad como para salir. Pero ahorita ya estamos de nuevo retomando y vamos a empezar con fuerza para poder solventar a los padres de familias que no tienen muchos recursos. Bien, con respecto a la vacunación ahora, ¿se puede apreciar ciertamente en una edad ya de 18 a más? ¿Se tiene conversado de repente con los altos funcionarios de la región, si es que ya se vienen para los menores de edad? Sí, estamos en esas para poder, a partir de los 12 años a más, pero todavía estamos, como se dice, por partes, ¿no? Porque todavía ha quedado gran población de 18 años, a pesar de que ha habido bastante afluencia en los diferentes distritos, que me he paseado por cada uno para poder fiscalizar y supervisar, ¿no? El buen trato y el buen funcionamiento de lo que estamos haciendo, el trabajo conjunto. Y para qué me quedo muy satisfecha, ha habido bastante afluencia, pero todavía hay jóvenes que han quedado sin vacunarse. Entonces, vamos a tener que terminar con esa línea y de ahí ya empezar con otra edad. ¿Se ha asegurado la dotación de vacunas para las siguientes semanas? Sí, sí, estamos con todos, estamos programando con el doctor Samuel Leiva, con el consejero regional, con los alcaldes, somos un equipo compacto. Entonces, entre todos estamos viendo las estrategias para que nuestro pueblo no se quede desamparado. Muy bien, un saludo.